¿Qué pasa Crooks? Es una introducción rápida para deciros que Bueno, vamos a poner una nueva condición, digamos, para el maratón ¿Vale? Veo que lo de los 20 subs está un poco complicado Así que vamos a poner dos condiciones Una va a seguir siendo la de los 20 subs diarios Y otra va a seguir la de 100 likes Si este vídeo llega a 100 likes, mañana Tendréis episodio de la Superliga Mundial Si hoy se suscriben 20 personas al canal Mañana tendréis vídeo de la Superliga Definitiva De hecho, Superliga Mundial antes, bueno, no me hagas caso Esto que estáis viendo aquí de fondo La clasificación de primera, ¿vale? Para que no podáis ver nada Esto lo estoy grabando después del episodio Y se me ha ocurrido, ¿vale? Se me ha ocurrido 100 likes O 20 subscritos hoy para tener vídeo Mañana de la Superliga Definitiva Adiós ¿Y qué? Pues este hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio De la Superliga Definitiva, vamos a continuar Estamos en el episodio número 2 Y sinceramente estoy grabando esto para el domingo Pero, no sé, depende de vosotros Que este vídeo lo veáis el domingo o lo veáis el lunes Como ya dije en el primer episodio ¿Vale? Que lo tuvisteis ayer, que fue Como un resumen, ¿no? Del directo que hicimos en Twitch Pues cada 20 Si llegamos a 20 personas suscritas en el día de hoy Mañana tendréis el siguiente episodio Si no, pues dentro de dos días Tendréis ese siguiente episodio, ¿vale? Así que nada más Si llegamos a 20 personas suscritas Mañana, episodio 3 Y si no, pues dentro de dos días ¿Vale? Pasado mañana Tendréis el episodio número 3 De esta serie De esta Superliga Definitiva Tuvimos el mercado de fichajes, ¿vale? En el anterior episodio Y bueno, ya visteis un poco Que es lo que trajimos al equipo, ¿no? Fichamos a Martínez Cuarta Y trajimos cedidos a Valverde A Fede Valverde Y a Sergi Samper, ¿vale? Que creo que nos puse la decisión de Sergi Samper Pero bueno, da igual También tenemos lesionados A dos jugadores de gravedad Eraso y Merino Sí, tenemos suerte Tenemos, tenemos suerte, sí Y además Tuvimos el bug este De la última actualización, ¿no? En el que te bajan todos los jugadores en media Bueno, no todos Pero gran parte de los jugadores, ¿no? O sea, nos ha bajado La mitad de la plantilla Un punto de valoración Porque sí Porque le ha apetecido al juego En fin, espero que lo recupere Porque no tiene sentido esto, la verdad No tiene ningún tipo de sentido Tenemos casi 6 millones Para fichajes, ¿vale? Pero no vamos a fichar a nadie Vamos a tomarnoslo con calma Como ya dije En el directo Creo que lo mejor es Abrir la cantera Tenemos ya la cantera Tenemos un ojeador aquí Casi perfecto No es perfecto, pero bueno, casi Y también vamos a guardar ese presupuesto Para fichar jugadores Que vengan gratis La próxima temporada, ¿vale? Que eso va a ser Muy importante Va a ser algo Muy necesario Dentro de esta serie Voy a rechazar esta oferta por ser antes Y vamos a continuar con el mercado, ¿vale? Intentaremos vender a algún jugador más Y poco más Poco más Otra cosa para comentar, ¿vale? Al final del episodio, ¿vale? Veremos cuáles son los rivales para el siguiente, ¿vale? Para que vosotros elijáis Contra quién voy a jugar Pero una cosa que os voy a decir Es que a partir de ahora, ¿vale? Para este episodio Bueno, no lo dije No lo pensé No se me ocurrió Pero para el siguiente Vamos a jugar siempre un partido fuera ¿Vale? Vamos a jugar siempre un partido de visitante Porque en casa, en simulación Es más fácil ganar, ¿vale? Así que creo que lo mejor va a ser Siempre que jugamos un partido Jugar ese partido fuera Para este episodio Me habéis dicho que juegue contra Boca Por suerte ese partido fuera, ¿vale? Así que nada Para el siguiente Al final del episodio Os haré las opciones, ¿vale? Veremos qué rivales tenemos Y cogeremos uno de los rivales de fuera ¿Vale? Así que nada Sin más Podemos comenzar el episodio Valverde está ahora mismo como titular Por la lesión de Eraso Y... Y vamos a quitar a Merino De aquí del banquillo Y... Y ya está Ahora mismo estamos así También tenemos a los jugadores del camino Cosa que... Que bueno Puede molar bastante, la verdad Pensaba yo que tenía más media Y realmente Yo creo que podríamos haber intentado Incluso ficharlo Creo de hecho que podemos intentar Incluso ficharlo No, mira 7 millones y medio de valor Hostia 7 millones y medio Que 13 y medio, joder Vale Supongo que tienen tanto Supongo que cuestan tanto Por... Eh... Porque tienen un gran potencial ¿Vale? Tiene... Bueno, tienen potencial para destacar Es potencial máximo Me dijisteis que tenía 92 y 91 de potencial 92 Alex Hunter Y 91 Danny Williams No estoy seguro hasta qué punto es real eso Pero bueno Tiene potencial para destacar Es un potencial máximo ¿No? Potencial de más de 90 Así que... Eh... Puede ser verdad No, eso que me habéis dicho Tenemos la temporada Vamos a empezar ya, tío Tenemos partido contra el Stad de Reims ¿Vale? Es el primer partido de la serie Y sin más Vamos allá Como ya dije La copa la vamos a dejar para los suplentes ¿Vale? Vamos a intentar que siempre la copa La jueguen los suplentes Y sin más Vamos al primer partido de la liga Jugamos contra el Stad de Reims En una liga súper igualada En una liga que... Vamos a intentar que... Vamos a intentar ganar siempre en casa, eh En casa siempre hay que sumar Porque si no... Se nos va a complicar muchísimo Marca Ben Arfa Los partidos fuera van a ser una locura Cada partido... Cada punto que sumemos fuera va a ser muy importante Cada punto que sumemos fuera va a ser muy importante El objetivo es ascender ¿Vale? El objetivo que nos da el juego Ahora vamos a ver los objetivos que nos da el juego Perdemos contra el Stad de Reims Que no es el gol de Ben Arfa Al final tampoco puedo decir que el Stad de Reims sea mejor que nosotros Al final son equipos de nivel similar Todos Estamos todos en un nivel similar Así que... No sé Es un poco complicado todo Tenemos aquí los objetivos ¿Vale? Tenemos este De fitar al menos un jugador con un menos de 20 años Que tenga un potencial más alto que la valoración media De los jugadores que juegan en su misma posición Esto lo podemos cumplir muy fácil Si nos llega un jugador para la filial con... Con potencial alto Tenemos este De mantener una racha de 5 partidos consecutivos en casa Con al menos un 85% de asistencia Esto pues si vamos ganando partidos Y estamos en una buena racha y tal Deberíamos de cumplirlo Tenemos este En dos temporadas aumenta el valor del club De tu club Un 50% Creo que podemos hacerlo Sí Creo que podemos hacerlo Habría que ganar la liga Habría que ascender y todo eso Pero si nos va bien Si conseguimos el ascenso O luchamos por plazas altas y tal Yo creo que podríamos llegar a cumplir esto Tenemos aquí Evitar acabar en puestos bajos de la liga Como he dicho la liga está igualada Todos los equipos tienen misma valoración Pero nosotros sí que es verdad Que tenemos un presupuesto bastante bajo Y el juego lo que nos dice Es que no acabemos en puestos bajos de la liga Quiere decir que Nuestro objetivo real Según lo que dice el juego No es ascender ¿Que lo vamos a intentar? Pues por supuesto No vamos a intentar el ascenso Pero parece complicado En la F-Cup tenemos que llegar a 16 agos Y dice que dentro de dos temporadas En liga Acabemos en mitad de tabla Cuidado Cuidado porque Nuestras aspiraciones como veis No son muy altas El juego tiene Muy poca confianza En nuestro equipo Vamos a poner aquí A entrenar a Martínez Cuarta Y vamos a continuar Con la liga Con el segundo partido El segundo partido ya en casa Contra Augsburgo Y lo que digo Hablas del Augsburgo Nosotros somos el de ganes Parece que el Augsburgo es superior Pues no No es superior Tiene la misma valoración que nosotros Que después puede tener algún jugador que destaque Sobre el resto Pues puede ser Pues puede ser Ahora mismo no sé si hay algún jugador así en Augsburgo Que destaque En el Stardew Ranks por ejemplo Habéis visto que era Benarfa Claramente Aquí en el Augsburgo Pues no sé quién es el jugador que destaca En nuestro equipo quién destaca Pues Por valoración Simanowski es el que destaca No sé Jugador con más media Eraso recuperado No creo que esté haciendo en parcial ¿No? Eraso ¿Cómo vas? No No vamos a forzar No hay ninguna necesidad de forzar No vamos a ponerlo Jugamos contra Augsburgo Segundo partido de liga Y Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Porque El objetivo no me gusta El objetivo no me gusta Pero es que no Es que es lo que digo Que somos equipos iguales Tío Somos equipos iguales Y nosotros estamos en casa Así que tenemos que tener ese factor ahí A favor Ha marcado Juanfran Estamos ganando a Augsburgo Venga vamos Tío que tú dices a Augsburgo Suena así equipo potente De Alemania Pero estamos ganándole con el Leganés Estamos ganando con el Leganés Con dos goles de los laterales Cuidado que ha marcado Silva Eh 2-1 El 2-1 es de Hintereger Pero ganamos Ganamos a Augsburgo 2-1 Sumamos una primera victoria En la Superliga definitiva Ganamos en casa Vale importante Ganar todos los partidos en casa Vamos a seguir con los entrenos Ahí Martínez Cuarta Que ha bajado de media No me preguntéis por qué Bueno sí Si me lo podéis preguntar Es por el bug De la última actualización Que no sé Supongo que lo arreglarán ¿Veis? Ahora de repente ha subido a 73 Y está casi en 74 Eso es un bug ¿Vale? Eso es un bug Y parece que viene Va No sé ¿Veis? Antes había Bastantes más jugadores Que tenían un punto menos Ahora son menos No sé si estos jugadores Van a recuperar la valoración o no Es un bug Vale Yo creo que es un bug Me dijisteis que era por la forma De los jugadores No creo que sea por la forma De los jugadores Ese Han bajado de media Antes de empezar la temporada Así que No tiene sentido que sea por la forma Entonces creo que es un bug Es simplemente un bug ¿Veis que ahora Martínez Cuarta ha recuperado Ese punto de media Que tenía de menos? Jonathan Silva También lo ha recuperado Hay jugadores que han recuperado Ese punto de media de menos Yo creo que es un bug Vale Yo creo que es un bug Y que ya se quitará Vamos a ver el equipo suplente ¿Vale? A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Eraso ya lo vamos a meter Para el siguiente partido Sí Vamos a meter a Eraso Para el siguiente partido Vale Quiere decir que Valverde Pues podría ponerlo Con los suplentes Aquí hay que quitar Es a Sabin Merino Que está lesionado Vale Lo vamos a quitar De los suplentes Vamos a poner a Valverde Valverde va a recuperar Ahí el sitio Sabin Merino ¿Por qué lo cambiamos? Por Arnaid Por Arnaid Lo vamos a cambiar Porque tampoco se me ocurre A mi otro Vamos a quitar a Gumbau Vamos a poner A Fede Valverde Y con esto Pues bueno Pues tenemos aquí El equipo Tenemos aquí El equipo suplente Juega Valverde Que ha jugado antes En Liga Pero bueno Da igual Lo pago lleva Un cansancio excesivo Y tenemos partido Contra Gremio Gremio que es Equipo de nuestra división Y nos enfrentamos A ellos En la primera ronda De esta Carabao Cup Vamos a ver Que conseguimos Gremio ha perdido con Boca Y ha ganado al Nantes Y ahora nos toca A nosotros en casa En este partido de Liga Vamos a ver que tal Hostia Boca-River En la primera ronda De la Carabao Cup Increíble tío Joder Han pasado de una final De la Libertadores A la primera ronda De la Carabao Cup Que nivel A ver A ver Porque esto está empate No me gusta el empate Marca Arnaiz Ojo Marca Arnaiz Que aparece por el extremo derecho Empata Cabrais Y aquí que hay Hay replay Hay prórroga Hay penaltis Hay penaltis Y ganamos en penaltis A Gremio Vale Vale Hemos ido con los suplentes Y hemos pasado la ronda No podemos pedir más Como ya dije La copa no es importante A la copa iremos con los suplentes Vale Que llegamos a las últimas rondas Y vemos que tenemos alguna posibilidad de ganar Pues entonces ya nos podemos pensar Poner a los titulares Vale Pero en principio Es la competición de los suplentes La copa La oferta por Bustinza La vamos a rechazar No me interesa Y el siguiente partido es contra Boca Vale Es el partido que vamos a jugar en este episodio A ver si quiere Sin más Vamos a ir a por él Boca venció a su rival River Plate Pues Boca ha ganado a River En la Carabao Cup Y ha pasado de ronda Otra oferta por el Zar Menos mal que estos jugadores No tienen cláusula Porque si no Algunos se lo habrían llevado Habríamos podido nosotros Ofrecer algo Pero Seguramente se habrían ido Vale Boca Boca es nuestro siguiente rival Vamos a mirar Vamos a echarle un ojo a la Carabao Cup A ver si Bueno vamos a mirar el calendario A ver si nos han puesto ya la siguiente ronda Si Efectivamente nos han puesto aquí la siguiente ronda Que es contra el Villarreal Contra Villarreal Veis aquí ronda 2 Ronda 2 Que mirad la cantidad de partidos que hay en la ronda 2 Que todavía queda muchísimo Y nos ha tocado el Villarreal Que es un equipo claramente superior al nuestro Villarreal está Yo creo que Villarreal está en segunda división De esta Superliga Y va a ser un problema Va a ser un problema ese partido Vamos contra Boca Después el Genoa por aquí Independiente Uff A ver como administramos esto Yo creo que los partidos entre semana Tío Vamos a dárselos a los suplentes Vale porque además Mira aquí han jugado los suplentes en Copa Porque jueguen los suplentes este partido contra Genoa Porque Si Que jueguen los suplentes contra Genoa Que jueguen los suplentes aquí contra Villarreal de nuevo en Copa Y ya está Contra Boca Titulares Vale equipo titular Y va a ser el primer partido que juguemos en esta serie En esta Superliga definitiva En la anterior Superliga no jugamos ningún partido Todo fue simulado Pero en esta vamos a jugar Vamos a jugar algunos partidos Vale un partido por episodio Y este es el primero de todos Jugamos en el Libertador Definitiva Cuatro minutos El Libertador es un estadio predeterminado creo Si La bombonera no está Pues nada Con este equipo Vamos A enfrentarnos a Boca Estamos aquí en el Libertador Bueno Si Estadio muy oficial como veis Y Decía que todos los equipos tienen la misma valoración No No todos Boca y River Tienen un punto más que el resto Y Boca pues tiene jugadores diferenciales Tiene jugadores bastante potentes En caso de Pabón Por ejemplo Pabón es el claro ejemplo De que tiene calidad Tiene a Benedetto Tiene a Nández Tiene a Gago Boca tiene un buen equipo Vale Boca tiene un buen equipo Nos puede hacer daño Pero vamos a intentar ganar Con nuestro eleganés Madre mía Que gol más falso Me acabo de meter Boca Que gol más falso tío No entiendo nada No entiendo nada Primero no entiendo como A ver Vamos a ver la repetición desde el principio Porque me parece un poco aluncinante Le saco aquí el balón Mirad el control que hace Le saco el balón aquí con el portero Y mirad el control que hace Silva Mirad el control que hace Silva ¿Dónde se le va el balón a Silva? Me llega a quitar el balón Y después toca atrás tío Y te ves que la revienta de una forma tío Eso es un time finishing verde clarísimo De la máquina aquí al primer toque Madre mía Impresionante el gol más falso Que me acaba de meter Boca Bueno 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 Es que le estoy dando Y ni siquiera salta a despejar tío Ni siquiera salta Creo que era Recio Que estaba yo controlando Ni siquiera he intentado ahí Saltar un poco para Para sacarla ¿no? Eh... No sé No sé No sé No estoy entendiendo el partido La verdad Que bien joder Que bien lo aguantó Guido Carrillo ahí Para la llegada de... La llegada de Recio De Recio No sabía quién había llegado Que marca el 2 a 1 tío Venga Vamos a intentar Remontar el partido a Boca Madre mía Martínez Cuarta Que no le da Ahí ni siquiera el balón En fin Nos vamos al descanso Con 2 a 1 La verdad No sé Yo creo que la primera vez Que se nos ponen 2 a 0 en contra tío Ha tirado dos veces Es que no ha llegado más Nosotros tampoco Nosotros tampoco Pero bueno Hemos tenido un poco mal la posición Hemos intentado crear No hemos jodido No hemos jodido Porque está defendiendo bastante bien a Boca Y solo hemos podido marcar un gol Eh... A ver si en la segunda parte Podemos marcar un par de ellos más Y... Y nos llevamos este partido Tío Ojo Uy El rebote El rebote Que le cae el Zar El Zar que controla fatal Y después el tiro también Es malísimo Uy No No tío Doble palo Pero doble palo Tío En serio Me está fascinando Vamos Semanauski A la toma Paradón ahí Del portero Claro que sí Vamos Se va alto Y se va alto Tío El remate de cabeza De Semanauski No me lo creo Tío Carrillo Carrillo tío Lo ha parado el portero En serio Vamos Carrillo Joder De cabeza tenía que marcar Cómo no tío Ahí está El 2 a 2 Joder tío Lo que ha costado tío Entre las paradas del portero Y... Y las paradas del portero Sin más tío Las que hemos fallado también No he llegado al segundo gol Pero ahí está tío 2 a 2 Madre mía Habíamos estado toda la segunda parte Llegando Y no llegaba el gol Aquí llega el 2 a 2 Y ahora toca ir a por el 2-3 tío Por la remontada ¡Vamos! ¡Qué buena la pared ahí de Recio con Valverde! Creo que ha sido Fede Valverde Y Recio que acaba marcando Tío Acaba marcando ahí con la zurda Con lo que sea tío No Creo que sí es esto Creo que sí es esto Que acaba de marcar con la zurda Impresionante Pero bueno Tampoco nos vamos a quejar tío No nos vamos a quejar De que un jugador nuestro ha metido un gol falso Cuando... Cuando los goles evoca Vaya tela ¿Sabes? 2-3 2-3 tío 2-3 joder Vamos tío Hemos remontado el partido Ahora hay que aguantar Que buen balón para el Nesiri Y para el portero Y el rebote Vuelve a parar el portero Madre mía Madre mía Que portero el de Boca Pero bueno Pero bueno Ese portero no Ese portero Madre mía ¿Quién es ese portero? Vamos a ficharlo por favor Vamos a fichar al portero de Boca Por favor Que partido ha hecho Que dos paradas ha hecho En esta última jugada Madre mía Marcamos gol Marcamos el 2-4 El córner a primer palo Tío Ese córner a primer palo Con Carrillo Lo vamos a aprovechar muchísimo Y después el Nesiri Que ha aprovechado el rebote Porque es que el portero Ha sacado una mano impresionante Según partido Ganamos 2-4 En la boca de Boca Juniors Menudo partido Menudo partido Que hemos empezado Perdido en 2-0 Y que hemos acabado Remontando Y goleando Con ese Cuatro goles Hemos acabado Marcando cuatro goles Un doble de Recio Y un gol de Carrillo Carrillo Que ha tenido Dos, tres Impresionantes Y el portero Las ha sacado No es que haya fallado Carrillo Bueno A ver Ha fallado Carrillo Porque no ha sido gol Pero han sido más Merito del portero Por las paradas que ha hecho Aquí vemos un poco Las estadísticas Ha marcado el Nesiri Carrillo El gol de Recio Y asistencia Valverde a dos Dos asistencias De Fede Valverde Una del Zar Y otra de Carrillo Asistencia de Carrillo Entiendo que ha contado Ese último gol De Nesiri De rebotes Porque si no No sé que De que asistencia Me está hablando Es que si no De donde salen Las cuatro asistencias Si no Bueno Da igual Vamos a ver Que tenemos aquí Bueno Seguimos con la liga Seguimos con la liga Hemos ganado dos partidos de tres Oye No es un mal balance Llevamos seis puntos En tres partidos Estamos ahí En la cabeza de la liga Vamos a ver cuánto duramos Vamos a ver cuánto duramos Ahí arriba También os digo Porque va a estar Va a estar muy complicado Va a estar muy complicada Esta liga Tenemos oferta por Bustinza Otra más Del Derby County Que no me interesa Que no voy a vender a Bustinza Que es mi mejor central Ahora mismo Vale Ahora mismo No en futuro no Pero ahora mismo Es el mejor central Que no Es el siguiente rival Vale Partido entre semana Y como hemos dicho antes Yo creo que lo mejor Es ir con suplentes Sinceramente Lo mejor es ir con suplentes A este partido Y ya está Vamos con suplentes Y A ver qué podemos hacer Oye Todo lo que sea sumar Es bueno Todo lo que sea sumar Es bueno Minuto uno Gol de La Padula Joder Pero ir con suplentes Va a crear más problemas Pero claro Tampoco podemos meterle Al equipo titular Tres partidos En una semana Porque entonces El primero lo hace bien El segundo ya llega Un poco cansado Después de que no lo haga tan bien Y tercero No lo va a ganar Ni de coña Los marca Sandro El segundo Vamos a perder 0-2 1-2 Marca Arnaiz Y ni de coña No vamos a llevar nada De este partido Acabamos de perder en casa Nuestro primer partido Ya pues mira No estábamos invictos en casa Ya hemos perdido un partido fuera Y otro en casa El partido que hemos perdido en casa Con suplentes ¿Casualidad? Pues no creo No creo que sea casualidad La verdad Supongo que con titulares Habríamos ganado ese partido O al menos no habríamos perdido ¿Tenemos oferta por Wombau? Podríamos vender a Wombau 77 de potencial No sé si este jugador Está transferible La verdad No tengo ni idea Si lo tengo puesto transferible ¿O qué? Pero podríamos vender a Wombau 3-350 Dice ahí que podemos pedir Voy a pedir 3-400 ¿Vale? Voy a pedir 3-400 Y ahora mismo pagan 2-800 Que paguen Que paguen 3 Por lo menos ¿No? 300 300 Por lo menos que paguen 300 ¿Vale? River quiere llevarse a Wombau Wombau es reserva Wombau Tiene 77 de potencial No es un gran potencial Wombau puede salir ¿Vale? Es una realidad Wombau era importante Hasta que vinieron cedidos Samper y Valverde Que la próxima temporada No vamos a tener a Samper Ni a Valverde Pues es una realidad Como es una realidad Que acabo de poner A los suplentes Que acabo de hacer No jodas Tío Me he equivocado Pensaba que estaban Puestos los titulares ¿Sabéis qué pasa? Que he mirado las valoraciones Y he dicho Joder Pues ya Vamos Vamos para adelante Joder Gol doble Tío Tienen que marcar Tienen que marcar ellos Tienen que marcar ellos El segundo gol Del gol doble Y además Un gol de penal Tiene el 10 Y un partido Que vamos a perder Porque yo he puesto A los suplentes Sin querer Tío Menuda mierda Menuda mierda Me acabo de equivocar Acabamos de perder Este partido Por poner a los suplentes Con titulares No sé qué habría pasado Porque tampoco Porque tampoco hay mucha diferencia Entre titulares Y sus suplentes Pero Pero me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Joder Me he equivocado Porque estaba pensando En lo otro En el Sambre Valverde Y pensaba Que estábamos Con el equipo titular Porque he mirado Las valoraciones Y no me he fijado Tampoco en detalle En los nombres Y tal Y es que son valoraciones Parecidas Tío Al final he visto El delantero Rolando en 75 Y he dicho Joder Pues ya está Vamos por adelante ¿No? Es que veis Es que no hay apenas Diferencia Pero Esa pequeña diferencia Puede que nos haya hecho perder Este partido Al igual que nos ha hecho perder El partido de Genoa Y al igual que nos puede hacer perder Este partido contra Villarreal No lo sé No lo sé Este partido ¿Con quién lo jugamos? Vamos a ir con titulares Y los titulares Van a jugar este Y el de Cagliari Porque después ya no hay partido Entre semana Así que paso Paso de Paso Además los suplentes Acaban de jugar Están un poco tocados No, no Titulares Venga Vamos con los titulares Al Villarreal No penséis que he forzado esto Para jugar con los titulares En Copa No, para nada Mi intención no es ganar la Copa Seguramente Es que no podemos ganar la Copa Porque en algún momento Nos vamos a encontrar Con un equipo de primera De hecho El Villarreal es de segunda Y nos puede echar No sé Vamos al partido de Copa Contra Villarreal De momento Mira Barca-baca de penalti Empata Recio Oye Villarreal podría haber sacado Algún suplente más Tío Que somos un equipo de De cuarta El Zar Marca el segundo Nos habíamos puesto por delante Hasta que ha empatado Morlanes Puede que vayamos a penaltis En penaltis Tenemos ahí esa ventaja En penaltis Tenemos esa ventaja Y eliminamos al Villarreal En penaltis Oye, pues Pues eso que nos llevamos Nos hemos llevado Unos cuantas derrotas En Liga Pero Seguimos avanzando En la carabaca No sé hasta cuándo Actualización mensual De los jugadores Vale Primera actualización De los jugadores Y primeros jugadores Que van a llegar Al equipo filial Y que dentro de poco Van a llegar al primer equipo Vale Me he cogido 3 creo Creo que he cogido 3 O 4 Suficiente Suficiente Vale Poco a poco Pues irán Irán llegando más Ahora mismo estamos En mitad de tabla Hemos ganado 2 partidos De 5 Hemos perdido 2 partidos En casa Cosa que no es buena Y a ver si A ver si empezamos a ganar A ver si empezamos a ganar Porque estamos teniendo Ya un poco de De problemas Vamos a acabar el mercado Hoy vale Si 3.150.000 Está dispuesto a pagar River Vamos a aceptarlo Gumbau se va a ir a River Nosotros le hemos fictado A River A Lucas Martínez IV Y River nos va a fictar A nosotros A Gumbau Me parece correcto Ahora veremos Un balance Vale A ver Vamos a ver un balance De nuestro equipo Que es este 5.000.000 En fictajes Partido de IV A 5.000.000 Valería de Samper Son sesiones Así que nos han salido gratis Solo tenemos que pagar el sueldo Y en bajas Veis ahí que tenemos A Cuellar A Siobas A Mozo Y puede que a Gumbau Si lo vendemos ahora Hemos vendido más De lo que hemos gastado En fictajes Y ahora con esto Más todavía 9.600.000 De beneficio En ventas Casi 6.000.000 Tenemos casi 6.000.000 Oye No está mal Vale No se había sumado A lo de Gumbau Tenemos 8.000.000 Con 8.000.000 Podríamos fichar algo No nos vamos a poner A fichar ahora Algo Pero quizá Podemos fichar algo En el siguiente mercado O quizá Fichamos un ojeador mejor Y tenemos Dos ojeadores No sé que vamos a hacer La verdad Ofreta por Raúl García Esto no me interesa Vale Eso no me interesa Eso no me interesa Porque Porque no Porque es el lateral izquierdo Suplente Joder Como me va a interesar Seguimos El Barça Ficha a Thiago Y Tardy Que se va del Inter Al Chelsea A ver Que más hay aquí Agüero se va a la Juve Y Firmino al Bayern de Múnich De momento los tres más caros Y Móvil ha fichado Por el Madrid Tenemos un mensaje Una oferta Oferta por Bustinza Que me dejéis a Bustinza Quieto tío Qué pesados Están pesados Están pesados Con Bustinza No sé qué les ha dado No sé para qué quiere Lo porto Bustinza Vale No hay novedades En los más caros Seguimos avanzando Vemos a Olimpiakos Que ha fichado a Jara Olimpiakos ha fichado a Jara Y por aquí Si seguimos sin novedades En los más caros No he habido ningún fichaje así Destacado Queda una hora de mercado Yo creo que ya no nos va a llegar nada No nos llega nada en la última hora Pues nada Acabamos el mercado de traspasos Acabamos el primer mes de competición Y aquí lo vamos a dejar Vamos a mirar antes de acabar Vale Los equipos a los que nos podemos enfrentar En el siguiente episodio Uy 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 Qué curioso este partido ¿No? Contra el Bayern en Copa No voy a jugar el partido de Copa Vale Por si alguien se lo está preguntando Pero bueno Está bien Está bien Oye El Bayern de Múnich Nos va a echar Evidentemente Pero bueno Ahí está el partido Partido afuera ¿Vale? Cagliari Pauk Chievo Hemos visto tres Y yo creo que una cuarta opción Bolonia ¿Vale? Sassolo también está por ahí Pero yo no sé si vamos a llegar hasta Sassolo Si llegamos Pues nada Cagliari Pauk Chievo Bolonia Sassolo Ya estáis viendo más o menos los equipos Casi todos italianos Y nada más ¿Vale? Habéis visto los rivales del siguiente episodio Habéis visto el episodio de hoy Que bueno pues Hacemos lo que podemos No somos el mejor equipo Hemos perdido puntos en casa El partido independiente ha sido fallo mío completamente No sé si habríamos ganado con titulares La verdad No lo sé Pero yo creo que no habríamos perdido Y nada más Algunos jugadores han recuperado su valoración Y como he dicho al comienzo del episodio Si hoy se suscriben 20 personas al canal Mañana tendréis El tercer episodio de la Superliga Definitiva Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós Chau Chau Chau